Parece que está cansado el gordo. O sea, venimos a tomar agua, ahí está la llavecita, y se echó. Y es lo que llevamos, o sea, 40 minutos recién paseando. Nunca lo había visto echado. Bueno, eso, te quería mostrar que estamos paseando ahí felizmente por la vida. Diego, mándale un beso a papá. Bueno, te dio la espalda. Chau.